3, 2, 1 3, 2, 1 ¿Estás bien, hijo? ¿Tienes algún problema? ¿O por qué no puedes formular siquiera una pregunta buena? ¿Cuántos años tienes tú? 20 y 3 aquí en Perú 4 confluchamos y tu cruz Y 5 viviendo en la avenida Perú ¿Cuántos años tiene él? No lo sé, 19 también No sé qué tan tendrá, parece menor de edad Pero no lo sé, pregúntale a otro más ¿Es a ti que es tuya? ¿Qué chica? ¿Estás mal de la visión? ¿O qué chucha te pasa? ¿Qué escuchas? Date cuenta, rimas yo sí tengo muchas ¿Quisieras transferirte al... ¿Qué es eso? Algo que camina grueso, que camina así Y no tiene modo Por llamarlo aquí, se parece a Guasimodo ¿Guasimodo es tu padrastro? No huevón, yo sí soy un astro Me refiero a Ronaldo Oye, ¿se entiende? El karma Por eso así se te prende Último ¿Qué quieres que te pregunte? No sé, la verdad ya es costumbre Que tus preguntas sean lo que pregunta la urbe Y no la gente que anda conmigo Gente de cumbre ¡Bien! 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 Bueno, pero ya sabes, solo pasa una La cuenta de 3, 2, 1 Y se la llama R4 Una oportunidad para TNTR Número 1 7 7